Sí, verdad, nosotros ese esfuerzo que se hace para, digamos, más que todo para los talleres, y es un esfuerzo que hace, digamos, que sacamos de los pares de familia, nosotros siempre, de los gastos de funcionamiento en equipar los talleres. Porque ahorita, pues, tuvimos la mala suerte de que se nos metieron al taller de metales y electricidad en estos días y nos llevaron una soldadora, nos llevaron dos pulidoras, nos llevaron esmeriles, nos llevaron cuchillas de cortar de electricidad, nos llevaron tex, nos llevaron desarmadores, nos llevaron también, nos llevaron navajas y martillos, manómetros, nos llevaron un taladro portátil. Y nos llevaron dos pulidoras grandes, una máquina soldadora nueva que la habíamos comprado el año pasado con el esfuerzo de los pares de familia y no la habíamos sacado ni de la caja, pues, entonces se la llevaron con todo y la caja no la habían armado los compañeros del taller y no es posible, pues, que los padres de familia estén haciendo esfuerzo y que los amigos de los ajenos, los ladrones, pues, estén llevando estos materiales. Ayer fui a poner la denuncia, que aquí la tenemos nosotros en nuestro poder, en la DPI, donde, como todo esto está inventariado, entonces, al no hacer los reportes de robo, entonces se lo cargan al director de la institución porque está en un inventario. Pero tuvimos la mala suerte de que los amigos de los ajenos, pues, ya es la segunda vez que nos meten y como que solo las soldadoras buscan. Le pedimos a la comunidad de Santa Ana o alrededores que si anda alguien vendiendo una soldadora nueva de paquete porque no se había utilizado, que nos reporte, pues, para ver de qué manera recuperamos lo que se han metido a robar acá en la institución. Es importante poder ver esta situación, Samuel, con respecto a la vigilancia. Yo creo que con estos temas que se han dado ahorita a nivel presidencial de matrícula gratis, ¿les reduce a ustedes un poco la cuestión para pagar vigilantes? ¿Cómo está esta situación? Nosotros tenemos problemas, porque desde que mataron al final a Angelito, no han mandado sustitutos al colegio. Hemos solicitado el instituto. Si hace unos meses, cuando viendo acá, Marcos Midense, vinieron los diputados a entregar unas computadoras, yo públicamente les dije que no era posible que dos años de la muerte de Angelito, casi tres, y no los han mandado un sustituto. Me dijeron ahí públicamente que ya estaba el sustituto, que solo faltaba la firma del ministro. Yo pienso que esto es algo que no se debe estar dando en instituciones. El colegio está pagando tres vigilantes. Ahorita no tenemos la capacidad de estar pagando los tres, solo estamos pagando dos. Entonces, tenemos uno, don Fermín Hidalgo, que lo paga el Estado, está enfermo con COVID hace tiempo, está incapacitado, no podemos exigirle a él que trabaje. Entonces, el colegio ahorita estamos pagando dos vigilantes, porque no podemos pagar tres. Los vigilantes trabajan ocho horas, y nosotros nos están ayudando a trabajar seis horas, pero a veces se cansan. Entonces, tenemos problemas porque no tenemos vigilantes pagados por el Estado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros de los gastos de funcionamiento de los padres de familia? De ahí sacamos para pagar vigilantes haciadoras. Mira cómo, mira, estamos haciando el colegio, todos esos gastos, computadoras, internet, pagamos internet todo el año, pagamos equipo de material de limpieza, papel, tinta, todo eso se gasta en el colegio. Entonces, esperamos, tenemos la fe en Dios, que ahorita, que han dicho que va de matrícula, quizás hasta noviembre que venga esa matrícula gratis, uno la puede utilizar para el siguiente año. Pero este año tenemos problemas de funcionamiento, por eso los padres de familia nos están colaborando. Y les agradecemos a ellos de antemano, nuestro tercero agradecimiento, porque nos están apoyando para poder subsistir, pagar los vigilantes que tenemos ahorita y haciadoras, porque no tenemos de dónde echar mano. Como te digo, nosotros hace tiempo estamos solicitando al Estado el repuesto de Angelito, y todavía no lo han mandado. Entonces, eso nos trae problemas a nosotros acá. ¿Y con respecto a vigilancia, le han solicitado a la municipalidad, don Francisco? La municipalidad le da una contraparte a los dos vigilantes, perdón, a un vigilante que tenemos. Nosotros estamos pagando a otro señor por aparte del colegio, que no le damos la gran cantidad, son 3.000 lempiras al mes, que no es un sueldo, no es un sueldo para acuerdos de un vigilante, pero nos está colaborando ahorita don Ventura. Y entonces tenemos a don Julio, que está también enfermo, entonces tenemos problemas de vigilancia en el colegio. Y quizás en ese momento los amigos de la gente nos aprovecharon para meterse y venir a hacer ese desastre en los talleres. Pienso que la sociedad, si saben quién tiene este material, pienso que lo puede reportar la institución para así nosotros poder recuperar lo que nos han sustraído. Pienso que la sociedad, si saben quién tiene este material, pienso que lo puede reportar la institución